Hermanos, hoy tenemos para elegir Hoy vamos a jugar a tres juegos diferentes Ya sean de móviles, ya sean de ordenador ¡Man! Vamos a pasarlo bien y vamos a empezar primero con Hyper Life ¿Qué es Hyper Life? Es un simulador de vida Desde que somos bebés hasta que somos adultos Y según nuestras decisiones Vamos a avanzar por un camino o por otro Entonces, atentos, ¿vale? ¿Qué cojones? Su mejor amiga está llorando Corre de... Sonríe, abraza... Eh... ¡Mierda, mierda! ¡No me ha querido ir por ahí! Quería ser de mayor Vale, te enfermaste Dormir, llorar sin parar Vomitar por todos lados No me hacerás todas mal, ¿vale? Por favor, quiero saber lo que pasa Si todas las hacen mal Papá está tratando de hacerte caminar Aplaude Da un paso a gritar Vale, aplaudo Voy a aplaudir en plan Muy bien, papá, gracias Por la... ¡Ojo! ¿Sí? ¿Ya está? Vale, ahora supuestamente tenemos que crecer, ¿no? ¿Te viste en el espejo por primera vez? Saludar con una mano Golpear al espejo O huir Soy tan feo que me... Que huiría hermano, ¿sabes? Por la carísima A ver, ¿qué pasa? Hay una toma de corriente cerca de usted Pon un chupete dentro Pon tu dedo en ello No toques Pon el chupete dentro No, vamos a tocarlo Ah, a la muerte Vamos a morir Ah, vale, 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 vale Ok, ok El abuelo te dio una docena de chocolates Guárdalos para más tarde Sé paciente Espera un día, ábrelo ahora Ah, vale Que según lo que haga Me van dando monedas, corazones o libros Y puedo tomar decisiones Tu mamá te dio pintura Pinta el papel Píntate Pinta el muro A tomar por culo Somos artistas, hermano Somos artistas, mamá Bien, vale, vale, vale Ok, ok Ya voy pillando un poco Cómo es esto, ¿vale? Pones el cuadrado en El cuadrado en el círculo En el triángulo No puedo ir para el lado No puedo ir para el gris Así que lo puedo ir en el triángulo Que es el que más se parece Porque somos un pelín inteligentes Ok Estás en la lavandería Soltar la ropa de ver blanqueador Saltar sobre ropa recién lavada Venga, vamos a saltarla Saltar la lavadora He entendido saltar la lavadora No sé lo que he entendido, la verdad Que soy sincero Papá está enojado ¿Qué haces? Llorar, sonrisa Mierda O sea, que me cago Que me cago mi padre, ¿sabes? Vamos a poner sonrisa Para ver hasta dónde llega Porque sé que si... Mejor amiga está llorando Llorar juntos Abrázale Y sonríe No puedo hacer otra cosa Vale Llorar juntos Porque empatizamos Ok Perfecto El teléfono te va a pedir la contraseña Lanzar teléfono Pero si no puedo ir para otro lado Para los grises A tomar por culo el móvil, padre Que te follen Tus padres te dejaron en la carriola O en la calle Saltar hacia abajo Llorar más fuerte Ah, vale Que te dejaron, no sé En el balcón, ¿sabes? ¿Ves a un gato? ¿Cuál es tu reacción? ¿Acariciarlo? ¿Tirar de su culo? ¿O llorar? ¿Acariciarlo? Porque quiero llegar hasta ser adolescente y adulto Porque hay cosas muy guapas, ¿vale? Encontraste una... ¡OJO! Porque somos unos chavales Y queremos ligar Ese es nuestro... Nuestra ley de vida Esta es una fiesta de cumpleaños Besar a la compañía Lanzar el pastel a la compañía Y ponerse en el pie o salir Vamos a ser unos fuckers Hermano de mayor ¡OJO! ¡Otra chica! Ah, claro, mi novia Besa un lago congelado Saltar sobre el hielo Tirar piedras en el hielo Disfrutar las vistas No sé lo que he hecho Disfrutar de la vista Vamos, bien, bien, bien Porque queremos ganar puntos Ok, queremos ganar puntos Para luego Tu mejor amigo está jugando con otro chico Romper con ella Sé genial Al respeto Llorar por tu madre Llorar por mi madre ¡Mamá! ¡Me lo han dejado! Padre olvidó su tableta en el escritorio De volvérsela a jugar con él Ver vídeos Hombre, siempre hay que ver vídeos De Freddy, hermanos Así que Si tienes que robarle la tablet O la tele a tu padre Para ver vídeos míos Like El abuelo te saca Ve al zoológico Teatro Ir al planetario Eh... Cualquiera está bien, ¿no? Digo yo El abuelo te saca O sea, como si fuese un perro Tú, ¿sabes? Encontraste un paquete Escrito no abrir Abrirlo, dejarlo ahí Tirar la basura Hijo de puta Que lo tiré la basura, eh A ver Comincito al chico en la fiesta Dile juegos tontos como Pac-Man Derrama bebida intencionalmente Pregunta el número inmediatamente Eh... Somos unos fuckers Somos unos fuckers, hermano ¿Qué departamento elegirías? Acambia policía No elegiré ninguno Robaré dinero en su lugar ¡Vámonos! No, no, no Queremos... Acambia policía Por la cara Porque queremos llegar hasta viejos, ¿vale? Por favor, ese es el objetivo del juego Así que intentaremos cogerlo Tu profesora te atrapó durmiendo ¿Qué cosas de la vida, eh? Nunca me ha pasado Finja que estabas escuchando Estás aburrido Para adelante Yo siempre decía Me mene la cabeza Cuando estaba enfermo Muy mal, chico No lo hagáis Yo suspendí todas Por eso soy YouTube, ¿verdad? ¿Quieres comprar un nuevo videojuego? Pedir prestado dinero a una amiga Conventa a tu padre para que te lo compre Robar dinero a la billetera de papá Nada No, 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 no Que lo he hecho, eh Yo nunca he robado dinero a mis padres Te emparejaste con una chica Con la aplicación de citas Ignorarla a invitar a salir de inmediato Enviar memes ¡Loco! Enviar memes sin ver la solución Enviar memes Recibiste un mensaje Mientras manejas Le responde Ignorar Deténgase Deténgase A lo mejor es porque dice Oye, que estoy sola en casa Y de repente tú dices Oye, vámonos para atrás Tu enamorado están solos en el ascensor Sonríe, levanta la ceca Pregunta por el clima Mira el techo Y sigla Sonríe, levanta la ceca En plan Eh, eh, eh ¡Aquí! ¡Oh! ¿Donut? ¿Donut? No Soy una persona bagel ¿Qué cojones? Donut, vamos a volar por los donuts Mi mujer y yo estamos ahí Tigue, tigue corriendo en almendruqui ¡Eh, hermano! Te despertaste, ¿qué haces primero? Hace unas presiones Revisa mi teléfono Medita un poco Eh, yo reviso el teléfono, ¿sabes? En plan, a ver si me ha hablado alguien Pa, 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 algo, ¿sabes? Pides la identificación de un sospechoso Y comienza a huir Corre tras él Dispara tu arma Supongo que tendré algunas donas Eh, corre a por él Te pido DNI Soy policía Vamos, voy a por ti a tu casa, cabrón Tu pareja quiere un bebé Negar Tener un bebé quizá más tarde A ver Sin pensarlo, ¿sabes? Iba a decir negar Pero digo yo Es que también puede ser que se vaya, ¿sabes? Y tampoco yo Estoy bien con ella ¡SOMOS VIEJOS! ¡Ya! Tu techo necesita ser reparado Eh, llamar a un persona de malignidad Ignoradlo ¡Que nos jodan! Ya somos viejos Somos gente de Ya ves tú Nos suda la polla todo Yo lo arreglaré ¿Vale? O sea Después de la pregunta ¿Qué quieres tener? Tocino y huevo Cualquier cosa azucarada ¿Buggers? ¿Qué son buggers? Tocino y huevo Que me muera de un ataque al corazón ¿Sabes? No hay más Me da más uno de corazón Ah, muy bien Péllese tu placa Ahora que Ir de vacaciones Abrir la tagatún Robar un signo a tu amigo Vamos a ser los hijos de Viejos hijos de puta ¿Sabes? Ok Vamos Siguiente nivel ¿Qué te pones para el jurado? Ah, pobre Porque me han denunciado Traje ropa casual Camisa de Hawái Me voy Hawái de vacaciones Estás en la cima del mundo Pero sigues siendo miserable Con bebidas lo arreglen Tal vez con bebidas lo arregle Estoy Me he hecho Me he hecho alcohólico Está pensando en adoptar un niño Si seguro no tengo mucha energía Donar la caridad Eh, no tengo mucha energía Mi mujer se va a joder ¿Sabes, hermano? Bueno, pues Ahora vamos a ir con Beach Day O sea Tú dirás Freddy La verdad es que los gráficos GTA 6 se queda corto Click para start Atentos con esto, ¿vale? No sé qué he descargado Eh, yo ¿Qué hago con la...? Mira mi mano Soy drogadicta Me gusta la farlopa ¿Tú también? Mira, mira Te quito un moco Hijo de puta Oye ¿Qué tienes ahí que te cuelga tan grande? ¿Sí? Son de dos centímetros Uy Ah, vale Podemos coger algo ¿Le cogemos las gafas? No, no, no ¿Qué? Hemos cogido las patatas Toma para atrás Cómetelas Si te gustan Si te gustan, Capi Toma, cómetelas Toma, salmundo Las palomas Me gusta comer Me gusta comer Que creo que es la que voy a cargar Venga, afuera El móvil, el móvil Alcohólicos seremos Y alcohólicos moriremos Toma alcohol Toma alcohol en tu pene Toma alcohol en tu pene Ahí teque, teque, teque Jaja Hijo de puta Bien, me gusta Le vamos a coger la mano No, no, no Le cogemos la mano Vamos a coger la mano Pero que te quiero coger la mano El pie o la cabeza Jajajaja Le he hecho arena por el cuerpo Mira Venga, un poquito de arena Vamos a enterrarte, Capi Vamos a enterrarte Es el principio de la muerte, ¿sabes? Tegue, teque, teque, teque Oye, mira, mira, mira lo que tienes ahí en el pecho ¿Qué tengo en el pecho? ¿Eh? Que broma Jajajaja Pero que me he descargado, tío Ojo, ojo Que nos estamos mirando los ojos Atentos Press, espace ¿Por qué? Mira el avión Un avionito Un avioncito ¿Qué cojones? Dame una galleta Me como la galleta ¿Qué cojones? Ah, sí ¿Qué estoy jugando, hermano? No va a patatas, fritanda No va a patatas Oye, oye, oye No me toques el nepe No me toques el nepe, tía Por favor ¿Qué? Me he asustado, ¿eh? Ah, que tengo que dar espacio Para hacer cosas Eh, te creías que No mires No mires al sol Mira mi mano Toma un poquito de alcohol Para nuestra salud Loco Pide,ide,ide,ide Y por aquí Jaja Que estoy jugando, hermano Toca Tata, 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 tata Jajaja Ah, vale En la cara Ah, vale Todo eso En la mente de ella, ¿no? Vale, a ver El juego literalmente es así ¿Sabes? Que es lo peor Hostia No Dime que puedo Meterle arena Por todo el cuerpo Y lo entierro Oh, no, no, no ¿Qué era eso? Otra vez tenemos un contacto Yo creo que hay que enterrarlo O sea, que cuando lo entierro Parece que Que pasa ¿Sabes lo que tiene que pasar? Te va a enterrar así Tiene que ir Y te entierro Hermano, quizás tengo Un sentimiento Un poco Reído ¿Sabes? Ojo Ahora, ahora, otra vez Tenemos tres Hermano, ¿qué va a pasar ahora? Nos hemos enamorado O sea, yo Enterrando al pibe Lo enamoro Nah, 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 nah Bueno, hasta la próxima cita Que sepáis que tengáis que enterrar Al chico What? Hermano, si os ha gustado Estos vídeos ¿Qué cojones acabo de ver, tío? Chicos, si os ha gustado este vídeo Dejad muchos likes Para jugar a más juegos random Este último ha sido súper extraño, tío Pero me ha gustado No sé por qué Dejad muchos likes Como siempre mañana En el siguiente vídeo Recordad suscribiros Si queréis Y si no, por favor Suscribiros de verdad Nos vemos mañana Con otros juegos random